Flor y Canto presenta Celebremos la Pascua en familia Aleluya, aleluya Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado Aleluya, aleluya ¿Y por qué siempre ensalza Jesús la caridad? Porque ella es el distintivo de los discípulos Ella es la que da consistencia y enlace a la virtud Celebremos asistiendo a misa en familia Adiós Adiós Adiós